Gran Syrah de Finca Las Moras. Es el único blend de Syrah en la Argentina. La región de Cuyo se compone por tres grandes valles en los cuales este vino expresa todo su potencial y lo que tiene para ofrecer. Tenemos un Syrah del Valle de Tulum, un Syrah del Valle del Sonda y un Syrah del Valle del Pedernal. El Valle de Tulum 650 metros sobre el nivel del mar, el Valle del Sonda 800 metros y el Valle del Pedernal 1400 metros. Lo cual recae en este blend de tres distintos valles y de una única variedad, una única cepa como es el Syrah. Este vino ha competido y ha sido multipremiado en el mundo en catas a ciegas en países como por ejemplo Australia, que esta variedad se da muy bien. Y la originalidad de lo que tiene que ver con este blend habla un poco por sí de lo que es el Syrah en Argentina y en esta región. En la región de Cuyo, como les contaba, estos tres valles el Syrah se expresa y tiene todo su potencial a flor de piel. En la baja altura, como el Valle de Tulum, las notas de fruta madura se imprimen y dan una nota muy marcada. Y en el Valle del Pedernal esas notas florales, frutales y minerales también le aportan esa nota distintiva y diferente. Gran Syrah de Finca Las Moras, el mejor exponente en su especie. Ojalá puedan disfrutarlo.